No te creas que así me vas a tener siempre Mejor, ¿eh? Contigo no voy ni a la esquina Me tienes enferma No me dejas maquillarme, ni alimentarme bien Ni trabajar, ni salir de la casa Cualquiera diría, chico, que estás celoso Y no quieres que los demás me aprecien Pero estás equivocado porque una mujer decidida Vale por un millón Es verdad que cuando llegas Todas caen rendidas a tus pies Y hasta algunos, los que más guapetones se hacen Terminan sudando la gota gorda Eso te encanta Saber que tienes poder sobre los demás, ¿eh? Pero mira lo que te voy a decir Esta vez no me darás dolor de cabeza El dolor de cabeza te lo daré yo a ti Porque en mi casa ni agua hay Así que ni se te ocurra llamar Porque ya me hice amiga de la campaña Y a ellos no les gustan los hombres violentos y dañinos como tú O no te has dado cuenta de que ellos hablan de ti Y de lo bajo que has caído Usando las debilidades de los demás para hacer daño Y aquello al final es más chiquito que el ojo de un mosquito Uy, te da pena que saques trapitos a la luz Pues sí Bien chiquita es tu herida Y después de una buena vitamina y sales Remedio santo Dicen que de tipos tóxicos como tú se aprende A mi casa no entra otro igual Y si quieres, haz el intento para que veas Mr. Dengue ¡Suscríbete al canal!